Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Luis Alberto López. Recordar que ir tomando nota y las preguntas pues las resolvamos al final. Y deben registrar su asistencia en los comentarios de la transmisión. Esto se queda grabado en YouTube, entonces yo siempre dejo el enlace para que de ahí ustedes dejen registrada su asistencia. Recordar que esta semana se publicó la hoja número 4. Esta pues deben presentar, debían presentarla esta semana. Y vamos a hacer un resumen pues de todo lo que estamos trabajando. Y una de estas partes es este, verdad, este proyecto que tienen dentro de la pantalla que es la simulación codificada. Entonces hay que trabajar en esta parte y presentarla, verá, en la plataforma. Ya estamos cerrando el cuarto bloque, esta es la hoja número 4. Entonces ya estamos cerrando la primera unidad. Entonces por favor estar atentos a las publicaciones. Entonces vamos a continuar, recordar anotar todas sus preguntas para realizarlas al final. Permítame, se lo vamos a revisar lo que es rápidamente. Bueno, creo que ahí estamos. Entonces, pues vamos a continuar. Entonces recuerdan tomar nota, porque ahí voy a tomar nota de la asistencia. Siempre hay que incluir dentro de la asistencia a hoja 4 Inesco Sorfino Barrios, ¿verdad? Eso dentro de su comentario y su nombre y un apellido, para que pueda registrarse la asistencia a esta clase. También si usted no lo está viendo en directo, pues en la repetición puede hacer lo mismo para registrar su asistencia. Entonces por favor tomar en cuenta, si ve la clase esta, ve las clases anteriores, para que haga lo mismo en el resto de clases y pueda tener su asistencia. Obviamente la parte en vivo pues se califica de cinta, pero por lo menos ahí queda constancia de que usted está atento a los trabajos que se programan, ¿verdad? Vamos a continuar. Acá en su pantalla tenemos el calendario de la Semana Santa de este 2022 de Guatemala. Y entonces hoy estamos en día viernes 8, ¿verdad? Viernes 8 de abril. Y la Semana Santa empieza el domingo 10, que es domingo de Ramos, ¿verdad? Ahí iniciamos la Semana Santa. Y la finalizamos el domingo 17 de Resurrección. Estos días no van a haber clases. Entonces, únicamente que terminen sus tareas, los que tengan algo pendiente, pues terminarlo pendiente, ¿verdad? Para terminar en lo que es la zona del primer bloque. Entonces es muy importante porque ya estamos finalizando con esta FA4 el primer bloque. Luego, esta semana que tenemos del 18 al 22, tenemos la Semana de Evaluaciones. Entonces, esta semana usted se va a evaluar cuándo va a ser la evaluación del curso de tecnología para segundo básico. Va a ser el día viernes en este mismo horario, ¿verdad? Entonces, por favor, estar atentos. ¿Qué se va a evaluar? Debe revisar todo lo de su cuaderno, a excepción de lo de CODE, ¿verdad? Porque eso ya es práctica. Entonces, está evaluado dentro de la plataforma. Entonces, ya voy a cerrar la plataforma. Entonces, si usted no ha terminado todas sus lecciones, por favor, terminarlas en esta semana, ¿verdad? Y ya se queda usted tranquilo de que ya terminó. Y estudiar el resto de temas que vamos a repasar algunos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, repasar esos temas, ver a los gentes. Y entonces, su cuaderno, por favor, ¿cuándo me van a presentar ustedes su cuaderno? El cuaderno de segundo básico lo necesito que me lo lleven para el día jueves. O sea, el día jueves entonces usted me lleva su cuaderno. Cuaderno con todo lo que se ha notado en el transcurso de este primer bloque, ¿verdad? Carátula, forrado, con plástico, identificado con una etiqueta en la parte de afuera. La carátula de primera unidad y el resto de actividades que hemos estado trabajando. Si usted ha estado presente en las actividades en línea, entonces, las seis clases que hemos trabajado en esta unidad. Con sus respectivas evaluaciones, ¿verdad? Entonces, anotar ahí evaluaciones. Todos los intentos que usted haya hecho, los adjunta en su cuaderno, ¿verdad? Anotados ahí su trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Recordar, si tienen alguna pregunta, me la comentan al final. Ahora va a haber un espacio para preguntas. Vamos a continuar. Y si usted lo está viendo en la repetición, en la parte de abajo de esa transmisión está saliendo mi correo. Entonces, lo anota, me escribe de la clase y que si se está poniendo al día, ¿verdad? Y que cualquier duda que usted tenga con relación a la clase y la referencia sería la clase número seis. Vamos a continuar. Y dentro de la plataforma el día de hoy se publicó este trabajo que tiene usted que hacer, que es sobre un curso que se está trabajando a través del Ministerio de Educación. Y usted lo puede ver aquí, ahí lo programé dentro de la plataforma de Google, claro. Usted se debe inscribir y ahí está el, hay un formulario que usted debe llenar. Ahí hay algunos datos, ¿verdad? El curso es Hacedores de Sueños y debes anotar ahí, dice, en su cuaderno, ese título y la fecha de llenado. Si lo llena el de hoy sería 8 de abril, ¿verdad? Pero la fecha que usted no lo llene y llena el enlace, ¿verdad? Ahí está el enlace y lo tiene en Google, claro. Hay que llenar el formulario, ahí les va a preguntar de qué departamental pertenecen, es Guatemala Sur. Debe escribir un nombre y apellido e ingresarle otros datos que aparece ahí, que le pregunte al establecimiento. Es el INEV, justo Rufino Barrios, jornada expertina. Llenar eso así. Les aparece también la dirección, pues pone en Guatemala, la verdad creo que ubicaciones aparecen. Y dentro de Google Classroom para ver que usted ya hizo este ejercicio, ¿verdad? Porque yo no tengo forma de ver que usted llenó el formulario. Porque esa es una inscripción que queda grabada dentro de la institución. Luego les voy a dejar tareas también de esta parte, porque hay un acompañamiento. Entonces, para yo constatar que usted ya se inscribió, debe escribir en el comentario de Google Classroom la palabra inscrito o inscrita, ¿verdad? Como está ahí. Sin las comillas. Escribe eso y yo sé que usted ya llenó el formulario. Luego se les va a pedir, pues ya dentro de la plataforma les va a dar acceso. Entonces, necesito que ya hayan llenado esa parte. Eso es por alumno. También este procedimiento lo va a hacer con papá o mamá, porque hay una parte para padres. Entonces, hacer el mismo procedimiento. Yo tengo ahí, hay otro formulario distinto para llenar al papá. Entonces, le pido que usted lo llene y le vaya con papá, le pregunte y vaya llenando en el medio que usted crea el formulario. Y también, obviamente, hay que poner la palabra enterada para ver que usted hizo los dos procesos. Esta sería la última, pues, actividad que nos dejan de esta antes de Semana Santa. Y vamos a continuar. Como le digo, repito, cualquier duda al final me voy a preguntar a través del correo, haciendo referencia al tema que tenga duda. Bueno, vamos a repasar algunos temas que tenemos acá antes de trabajar con la clase y que vamos a evaluarlo. Lo que vimos en la clase anterior, porque con este tema finalizamos la unidad número dos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a revisar algunos temas que tenemos. Que el primero es las etiquetas, ¿verdad? Que estas etiquetas son las más comunes, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a evaluar. Y aquí primero son hit. Y recordándose que primtos es con el símbolo de estos de mayor y menor. Y la diagonal para el hit, este inicia, este termina. Y este se le llama cuerpo del documento, como dice acá. El body es el inicio de la página. Y el hnml, pues es el título como el lenguaje de las etiquetas. Y el tile es el encabezado de página, ¿verdad? Lo que me va a aparecer al inicio de mi página. Este es como el cuerpo del trabajo o de la página. Este sería el... Ajá. Y de esto, entonces, esto ya lo trabajamos la semana anterior. Pero estamos en un repaso cortito para hacer la evaluación. Dentro de... Les voy a dejar, entonces, acá un enlace acá para que se unan ustedes en este momento. Para hacer, entonces, la evaluación de la clase. Recordando que esto lo debe usted anotar en su cuaderno. Al final les doy el punteo. Entonces, usted lo anota en su cuaderno. En la fecha, en la hora. Si tiene una baja nota, pues luego la mejoramos. Entonces, vamos a empezar directamente. Y si usted ve la repetición, pues puede realizar su evaluación. En el enlace que voy a dejar programado cuando finalice la clase. Entonces, espero sus mensajes o sus correos, ¿verdad? Los que están viendo en diferido. Y, pues recordar lo que vimos y revisarlo también.